Juan y Fred, ¿estás grabando? Si. A no confundirse que esto no es Studio 2. No, bueno bien. Falta de ver Moledus. Falta de ver Moledus y su onda de desalzos. Era hora que te escratches Juan, bien. Decí algo. Este es Lupejo. De pendejo. De pendejo. A mi no me dan nunca ni cinco de pelota y vienen haciendo lo que les gusta a ellos, es bárbaro. Pero espero que algún día me den bola y que yo tengo un par de laburitos que son grasas para Diego, pero me venía bien hacerlo. ¿Por qué no? Y vamos a ver si hacemos un remix de tipo Top Star y... Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, tío.